Música Parece imposible estar yendo en el camino del velatorio de Cristóbal. A mí también me lo parece. Cristóbal era de la familia. Le vamos a echar mucho de menos. Pues si nosotras estamos así, imagínate Blanca. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ser fuertes. Vamos a estar a su lado durante todo el velatorio. Que sepa que puede contar con nosotras. Eso haremos. Yo no sé cómo lo haces. ¿El qué? Ser tan fuerte. ¿Yo? Sí. Solo paseando del brazo contigo ya sé que no me va a pasar nada. Bueno, se supone que para eso estamos, ¿no? Para darnos fuerzas las unas a las otras. Gracias. ¿Y ahora por qué? Por no contar nada de lo de Aurora. Por no juzgarme. Y por no haber llamado al doctor Uribe. Yo solo quiero que estés bien. Y si para eso hay que olvidarse de terapias y mirar para otro lado, pues... Se hace. ¿Qué ocurre? Nada. Vamos, o llegaremos tarde. Ese no es Alonso. ¿No estaba de maniobras? No, no sé. Pensaba que ya no ibas a venir. Yo tampoco lo creía. Pero necesitaba salir de casa de los Loigorre y respirar un poco de aire. Porque el ambiente ahí es horrible. Cada vez que veía el ataúd de Cristóbal no podía imaginarme que fuera él el que está dentro. Tranquila, tranquila. Ya estás aquí conmigo. ¿Sí? Aurora, no tengo ánimos para nada. Celia, yo solo quiero que estés bien. Dime lo que quieres que haga y yo lo haré. Abrázame. Abrázame fuerte y no me sueltes. Cómo he tenido tanta suerte de que te cruzases en mi camino. Agradeceselo a todos los que nos consideran enfermas. Ellos fueron los que te trajeron hasta mí. Al menos todo el sufrimiento en la consulta del doctor Uribe no fue en vano. ¿Sabes? Si pudiera volver atrás y cambiar lo que pasó con Petra para evitarme todo el sufrimiento no lo haría. Porque entonces no te habría conocido y no sería tan feliz. Ahora, olvídate de todo eso. ¿Tú crees que algún día podremos ir de la mano por la calle? Que nos insulten o nos miren como unas apestadas. Mucho pides tú. Me da a mí que sueñas con un mundo que no vamos a conocer ni tú ni yo. Pero es que me niego a pensar que todo el mundo piensa igual. Yo creo que hay gente más comprensiva. Con más amplitud de miras. Pues dime dónde. ¿O acaso no recuerdas cómo reacciona tu propia familia cuando lo de Petra? Ese es precisamente el ejemplo de que la gente puede cambiar. Si mi hermana Diana lo ha hecho, ¿por qué no los demás? ¿Cómo que...? ¿Diana sabe lo nuestro? Sí, nos vio besándonos el otro día en casa. ¿Qué? No, Celia. Te van a volver a llevar a la consulta del doctor Uribe. A mí me van a despedir y si mi familia se entera... No, Aurora, tranquila, que Diana no va a decir nada. ¿Cómo sabes que no va a decir nada? Porque me lo ha jurado. Y Diana nunca ha roto una promesa. Ella nos apoya. No te fíes, Celia, no te fíes. ¿Qué? ¿Que no me fíe de mi propia hermana? Celia, todos los que juraron ayudarme alguna vez acabaron traicionándome. La vida me ha enseñado que no puedo fiarme de nadie. Tú deberías hacer lo mismo. En Diana puedes confiar, de verdad. Eres una ingenua, Celia. Diana nos va a apoyar. Yo le conté cómo fue el tratamiento con el doctor Uribe y ella me juró no volverme a llevar ahí. Pues espero que tengas razón, porque... Porque si no, yo no. Aurora, escucha, confía en Diana, ¿sí? Y si no confía en mí, yo te aseguro que todo va a ir bien. ¿Qué pasa? Pareces enfadada. Y no tengo motivos para estarlo. Que se retrasa una hora, dice. Si me gusta bien y si no, pues también. Diana, no le des mucha importancia. ¿Y lo de ayer? ¿Qué? También fue por discreción. Me dice que se va de maniobras a cuatro vientos. Y tú lo viste tan bien como yo. Estaba en el parque. Y con una mujer. Dijiste que no era él, Diana. Seguro que no es lo que parece y que todo esto tiene una explicación razonable. Que las cosas fueran diferentes. La sociedad puede ser despiadada. Sobre todo con las mujeres. Y aún más si las mujeres son... Distintas. Aurora, quería aprovechar para pedirle algo. Bernardo funcionará.